hola cómo les va chicos en este vídeo voy a hacer el reto ese de jugar con mar y si no usar solamente usando el ítem de botiquín y arreglando motores todo eso no arreglando motores sin poder cruzar puertas sin poder usar no sería demasiado sin poder cruzar puertas ya sería demasiado con mar y nivel 15 lo que sí también me han comentado si estuve pensando en poner intros en los vídeos que va a me tiro con todos poner intro en los vídeos me va a atrapar fijo no me tiro con de todo el tipo este yo no creo que lo pueda hacer es que no se me ocurre nada las intros no sé debería ser una intro corta además computadora para hacer ediciones cosas así no encima tiene sus complicaciones no y es más últimamente ya no se usa mucho lo de las intros no fíjense ustedes que la mayoría de los de otros la mayoría de los youtubers no usan intro me voy a terminar muriendo muy rápido en esta parte de esta mar y bueno tampoco tuve suerte cuando me encontré con el carnicero así de frente no estamos estamos muertos acá cada uno hace la suya parece acá cada uno hace la suya a mí no me van a salvar aparentemente nos tiene al lado y no es capaz de ayudarnos mira ya lo capturaron el marcus esta no es de las mejores partidas que tengo mírala qué bárbaro y bueno ese es el tema de la intro no a esta parte lo voy a perder la voy a perder esta partida mis compañeros bots no fueron muy buenos todavía seguimos jugando contra bots nos damos cuenta por el tiempo de conexión de las partidas es más yo creo que si me abandono esta partida saco más punto que no voy a sacar nada pero tampoco hice nada en la parte así que no hay problema voy a jugar otra partida con con mar y esta vez espero que no me atrapen instantáneamente a mí a ver y bueno ese es el tema no voy a intentar de nuevo el reto este a mí personalmente no me gusta jugar mucho con mar y porque como está en la jaula muere muy rápido como no aguanta nada en la jaula muere y nada más entonces no me gusta a mí a ver voy por acá si empiezo a escuchar el corazón me voy instantáneamente de acá tuve mala suerte yo pensaba que me venía por atrás el carnicero y al final me vino por el frente y el generador no se nota mucho la diferencia con otras personas en la velocidad a la jaula bueno 20 voy a tratar de seguir reparando este generador lo que pasa que el botiquín solo sirve algún complemento como para perder para perder al psicópata está complicado me faltaría una granada una guabendita un energizante para poder salir del alcance del psicópata no listo iba el primer generador voy a tratar de ayudarla a la otra que está en la jaula antes de que la maten y se nos empieza a complicar más la partida bueno ya le han dado dos golpes seguidos vamos porque no como va a gritar en este momento se habla más rápido de la jaula que bueno que me siga a mí por lo menos mira lobo me da golpe instantáneamente fatal que bárbaro loco no me gusta jugar con mariam y yo prefiero jugar con marcus qué bárbaro mira lo que es esto encima acá cada uno hace la suya no acá cada uno hace la suya nadie ayuda a nadie mira este guaso mira este guaso nos pasa por el lado no es capaz de dar una mano que bárbaro loco mira ni siquiera te está palpitando el corazón qué bárbaro loco cada vez son peores los bots y el psicópata va atrás de él seguramente con la brújula ahí va chao fuiste dormiste mira qué bárbaro bueno reto no se pudo cumplir este reto no se pudo cumplir sin ítem está complicado con nadie ella tiene que usar ítem y bueno nos estaremos viendo en otro vídeo y chao y